Ra, traición, se paga con traición, dirte en plan que el estudiante, aquí ni un hombre se mata por mujer, de ese vecino. Yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, sé que sí, y te diré, porque tú eres mi hermano, yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, piensa bien, porque es mi friend, no le vayas tan cerca. Yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, sé que sí, y te diré, porque tú eres mi hermano, yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, sé que sí, y te diré, porque es mi friend, no le vayas tan cerca. Pensándolo de tomar algo con sol, de todo lo que me lo dicen, que tenga cuidado con todas las que le espero mucho con las chices, que avise, que todo lo que me pasaba lo agarre mi chiste, que siga bailando, bailando, gozando, que ponga las que le sé, las chices, me piso, me engaña, me engaño, me engaño, la quiero, tampoco, aunque me ha de daño, me vale, tu casa, tu vida, tu carro, y no haces todo que alejarla, me engaño. Si, yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, sé que sí, y te diré, porque tú eres mi hermano, yo la vi, por ahí, agarrada de la mano, tú piensa bien, porque es mi friend, no le vayas tan cerca. No le vayas tan cerca. No le vayas tan cerca.